evadiendo su responsabilidad porque pues siempre sale hablando otras estupideces que no tienen nada que ver con Colombia, sino que tienen que ver con otras cosas distrayendo la atención de la gente para que deje de pensar en lo verdaderamente importante y es el incremento de los grupos armados en Colombia o la legalización de todos estos grupos por parte de muchísimas estrategias que están utilizando para legalizar muchos grupos criminales y beneficiarlos, hay que hablar con las cosas como son, hay que hablar las cosas como son bueno, aquí tenemos entonces a Gustavo Petro, se los dejo, se los dejo para que ustedes escuchen las barbaridades y estupideces que está hablando ya de otro candidato político, de otro, está hablando de Donald Trump, que si se comen los gatos, que tiene que levantar la voz, ayer hablaba de Palestina, antier hablaba de Israel, todos los días habla de un tema diferente, de los viajes, de los ricos, de los pobres, de no sé qué y de soluciones nada, de soluciones que es lo que necesitamos, contundencia, no es lo que necesitamos en Colombia, nada, nada la crisis energética que hay en Colombia que llegó, ¿por culpa de qué? de las decisiones de los mandatarios que están, eso hay que dejarlo claro, el que esté allí es el que ponerle el control político y qué es lo que están haciendo la mayoría del Senado, muchos de ellos se vendieron, es así, se vendieron, se vendieron a los gobiernos del supuesto cambio, de la paz total, la guerra total, porque miren lo que pasa con ese tema, se legalizaron unos y siguieron delinquiendo con otras estructuras, con otros nombres y cada día más estructuras criminales cambian de nombre, hacen esto, hacen aquello, ¿a quién van a engañar? a los colombianos, no nos podemos dejar engañar colombianos, hay que levantar la voz y el que esté allí y que los políticos o la gente que piense lanzarse a la política lo piense dos, tres veces, antes de prometer, prometer barbaridades como las de estos políticos mentirosos y todo político y toda persona que se lance lo vamos a poner en evidencia, sus mentiras, para que sepan que aquí hay quien los controle y o quien los ponga en evidencia por lo menos hasta que pase algo extraordinario. Yo, pero sí puedo expresar algunas opiniones, incluso no en nombre de Colombia, sino en nombre del pueblo latinoamericano, cuando es insultado, cuando es atropellado. Por allí salió un video de algún personaje que graba a un hombre haitiano junto a un animal, un perro que había muerto en la calle, cosa que en cualquier parte del mundo pues sucede. Pero es aprovechado por un candidato y tengo que expresar mi molestia y mi protesta, el candidato Trump, porque lo irradia masivamente bajo la etiqueta que los haitianos se están comiendo los animales domésticos de los ciudadanos y ciudadanas norteamericanas. Y el hecho no solamente se irradia con tal magnitud dentro de la ciudadanía norteamericana, sino que la indignación provocada y manipulada lleva en algún sitio geográfico a la violencia directa contra el pueblo haitiano refugiado en los Estados Unidos. Yo tengo que levantar mi voz de protesta. Eso no se hace. Y no se hace por diversas razones. Porque yo soy víctima de ese tipo de manipulaciones. El mismo candidato Y no se hace por diversas razones. 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 Gracias.